... ... ... ... ... ... Existen o han existido muchos sicarios Son personas muy entrenadas quienes mataron a Tresa En el año 2014 fueron aprehendidas la primera organización delictiva de ciudadanos albaneses Se han detenido no solamente ciudadanos de Albania Existen 187 ciudadanos de nacionalidades, tanto albaneses Realizan diferentes operaciones de logística, operaciones para el traslado, para el envío Eso es Guayaquil Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se está haciendo? de la ley por el vecino de Estados Unidos, Nyo profil i hullet, un si kioche po' shfridzohet mese miri nga grupet shqiptare. Shqiptare të parë në Amerikën e Jugut datojnë që në vitin 2006. Të dënat flasin se shumica prej tyre, shkelnin si emigrantë, që kërkonin të shkonin dritë qteteve të bashkuara, por me kalimin e viteve, situata ndryshoj. Më shumë se 500 shqiptare të registruar zyrtarisht të jetojnë prej 10 vitesh në Ekuador. Dhe i vetëmi ndryshim me 15 vite më parë, është se tashmë nuk kërkojnë të shkojnë dritë qteteve të bashkuara, por të punojnë në Ekuador. Puna kryesore është trafiku i kokainës. Edhepse në tregun e konsumatorve, Shqipria zë një vënd modest, kur beth fjalë për drograt e forta, emri saj arin dheri në Amerikën Latine dhe atë të Jugut. Nëse pa ko më parë, specialiteti me cilin krenoheshin në gjith botën ishte hashashi, në vitet e fundit është kokaina. Një rjetit tërë grupe shkriminale ka nëritur të vendosin halkën e munguar në zinqiri në trafiku në dërkomtar të drogës, lidhjen me grupet vendase dherit të kartelet e Kolumbisë dhe Perusë, me të një të nqilim. For njëzimin e kontinentit të vjetër me pluhurin e bardhë. Banane, mish, goma automjetesh, nëndetse, kontajner dhe me dhjetra format të tjera për të trafikuar kokain, jenë zbëluar në Amerikën e Jugut. Në Shqipri, portit Durësit, është pika fundore, por një kohësisht edhe piknisja. Pika fundore mbritjes nga Amerika Jugore dhe piknisja për në destinacionet të tjera europiane. Por t'i Durësit, është këthyre në një linjë fikse të tonelatave të kokainës nga Amerika Jugore, më kongretisht nga Ekuadori. Por, përse Ekuadori? Nëse më parë grupet shqiptare kishin arritur të kryonin lidhje në Kolumbi, përse një shtetë kufitar jo prodhues? Rulli Ekuadorit në trektin e drogës daton që nga vitet 1980, kur ajo ishte një rrugë transitit për bazën e përpunimit të kokës peruane që trafikoj në Kolumbi. Dhe shtëpia e rrjetave të trafiku të lëndve të para kimike që funizonin laboratorët Kolumbian që përpunonin atë në kokain. Vedëm në filim të shqekullit të njëzet, fshinjit e qetë të Kolumbis u shfaqen si një gurë themeli i zingjirin dërkomtar të furnizimit me kokain. Dhe shtetë në kufi me prodhuesin më të matë të kokainës në botë, që përdor moneden e tregut më të matë të kokainës në botë. Por leta njësim pikerisht nga vendi, ku njësën nga rkesat më të mdhatë drogës, Guajakil. Guajakil, është qyteti mëj mafë në Ekuador, me një popullsi prej më shumë se 3 milion banor, a ishtë gjithashtu porti kryesori kombit. Në vitin 1979, u apë porti Maritim, 10 kilometra në rrjeden e posht me të kufive të qytetit, porti cili simbolizon dalje në oqeante Ekuadorit, duke trajtuar e 90% të importeve të vendit dhe 50% të eksporteve të ti. Por a mund të flasim për pranine grupeve kriminale shqiptare të cilat veprojnë në Ekuador, vendi i shpejt u shfaq të reqes për shqiptaret, Ekuadorit ka kufi poroz, institucionet të dopta të zbatimit liqit, si dhe pranin e disa pikave portuale drejt pajsorit dhe atlantikut, që u pasi mundësie artë në trafikun e kokainës. Grupet kriminale në Guajakil kujdesën për gjithë shka, që nga plantacionet me banane, deri tek nisi atyre në rrug dhe tare, mes kontajner mbajtësve për në portës. Në mjaftë raste ngarkimi kokainës bëhet brënda plantacioneve të bananeve, të njitë në skem për torte edhe arbor qekaj. Bananet janë këtyr në atrakcionin kërësor të narkotrafikantve shqiptar për të eksportuar drog nga Ekuadorit drejt vendeve të bashkimit evropian. Vedë në pa kilometra lërë nga Guajakil, ka me mira hektar plantacione bananesh. Ndërkoshë narkotrafikantët janë të lidhur kresisht edhe me bizneset privatet këtyre zonave për të bërt mundur paketimin e kokainës që në origin. Lidhja me zonat përpunuese të bananeve, kafes, por edhe gjdo produktit tjetër, është Amazona. Pasi kontejner mbajtë se drejtojen për në port, grupet kriminale përdonin një nga zonat më të rezikshme të qytetit për të bërtë mundur futjen e kokainës në kontejner. Ute, ejo, në CNN e Albania, në kjerën nganësere të ku mund në reportaje së relasone a në të të peligrosa, kjetër e së lepë. Jemi shvendosur në një automjet policie në Gajakil, ku po vizitojmë disa nga zonat më të rezikshme en el área de la ciudad. que se han visto en el pasado, que el área considera un riesgo de riesgo para los turistas. Bueno, este es el Guasmo Sur, aquí en Guayaquil, en una zona urbana marginal del Sur de Guayaquil. Como ustedes pueden ver, hay mucha pobreza, ¿no? Y más que nada, existen brazos de mar y esteros salados cerca de las zonas donde vamos a avanzar para que puedan visualizar cómo se maneja el asunto de la droga y el consumo de drogas, ya que es muy evidente, usted puede ver personas drogadictos en las calles de una manera indigente. Esto es una zona considerada altamente peligrosa en Guayaquil. Por la misma situación, nosotros venimos respaldados con dos compañeros en las motos para que en un tipo de situación de riesgo ellos puedan reaccionar rápidamente. Un sector conocido como Puerto Licita, aquí en el Guasmo Sur. Es un sector conocido porque hay mucho tráfico y personas que hay la presunción de que desde aquí transportan el alcaloide hasta los puertos aduaneros para contaminar los contenedores. Estamos en la zona de Estero, en la comunicación con la policía. En la situación de la zona de Estero, en la comunicación con elante se las están con elante de lasillas de la ciudad que se han cometíme con elante de las cosas. Todos los bosques se usan para transportar drogues, para usar en contenidos con bananeos, que después llegan a la portilla de Guayaquil. Los bosques del estero salado son brazos de mar, que salen hacia el océano, hacia la parte portaria de Guayaquil. Como sabemos, aquí hay un puerto principal, que es el puerto del Guasmo Sur. Normalmente se tiene conocimiento que por estos auges trasladan la droga, la transportan hasta mar abierto para poder contaminar los contenedores y los buques que salen hacia otros países. Los bosques del nocturnos de la zona de Guayaquil y ellos pueden hacer el transporte de la cocina en el medio de estos bosques y después de su carrera en el contenedor con los bananes que se mueen directamente y se mueen directamente en el porto y se mueen directamente en el país de la Europa. Moreira, ponte adelante allí. Anda a la casa. Vamos a ir, estamos avanzando, llegando a un sector llamado Punta Recha. Bueno, que en términos coloquiales o criollos, se podría decir que significa un punto caliente, un punto caliente de alto riesgo, mayormente poblado por afroecuatorianos, conocido porque existen o han existido muchos sicarios, sicarios que aquí dentro de Guayaquil han cometido muchos actos ilícitos, ¿verdad? Además de robos a personas, robos de vehículos y cosas por el estilo. Se salvó el casco. Esta parte del sur de Guayaquil es peligrosa en su totalidad, pero los puntos a los cuales nosotros hemos venido, ¿verdad?, para que ustedes puedan enfocar, son los puntos más calientes, los de alta peligrosidad, donde se conoce que existen gente con un grado de peligrosidad bastante alto y que también las situaciones ilícitas, como la droga, el alcaloide, llegan hasta este punto para poder ser trasladados hasta cuarentena del puerto y poder contaminar los contenedores, ¿verdad?, para que se pueda enviar la droga a otros países. ¿Qué más les puedo indicar sobre el sector? Aquí existe una lucha de territorio, un dominio de territorio. Esa es la lucha que existe aquí porque se conoce que hay bandas delictivas que se quieren apoyar del territorio por motivos de que esa es la entrada, perdón, la salida de la droga hacia el exterior de una manera más fácil. Entonces les conviene tener este territorio que está cerca del estero salado para poder ser trasladada y poder lucrarse y beneficiarse de estos actos ilícitos. Mayor, hemos visitado algunas partes peligrosas cerca del puerto. ¿Cómo trabajan los grupos criminales aquí? Buenas tardes, soy el Mayor Luis Edmundo Ruiz. Soy el Jefe de Operaciones del Distrito Sur del Distrito Metropolitano de Guayaquil, de la Policía Nacional del Ecuador. A nombre de la Policía Nacional, nosotros realizamos estrategias policiales con el fin de prevenir, sobre todo, los actos delictivos que se cometen en nuestro territorio. Aquí en el Distrito Sur específicamente, tenemos a la fecha un promedio de 50 muertes violentas aproximadamente y es un número que los tratamos de reducir a medida de que nuestras actividades operativas con nuestro personal se desarrollan. Las organizaciones delictivas que operan aquí en este sector, pues lo desarrollan en virtud de que existe una salida al agua y esto es aprovechado por las organizaciones delictivas, en razón de que tenemos el puerto de Guayaquil, el puerto más grande del Ecuador, a nuestro custodia. Y pues las organizaciones de narcotráfico pretenderían, por medio de los manglares del agua, infectar a los barcos que llevan diferentes productos hacia el exterior y pues nuestros trabajos con la Dirección Nacional de Antinarcóticos y con nuestras agencias de inteligencia y de investigaciones, pues se han logrado detener a organizaciones y estructuras con grandes cantidades de droga, como fue el año anterior el número más alto de incautaciones de droga a nivel nacional en los últimos 10 años. Entonces esos resultados son positivos, pero al fin del día seguimos teniendo los eventos delictivos, pero con nuestra presencia policial tratamos nosotros siempre de prevenir estos delitos. Entonces también lo que se ha mencionado, hay muchos grupos de criminales albanianos que enviaron el cocain de Ecuador. Es un estimado de 2 tonos que vinieron a Albania en los últimos 3 años. ¿Tienes conocido alguna organización albaniana, organización criminal, aquí en Ecuador, especialmente en Guayaquil? Bueno, las investigaciones a los distintos grupos delictivos que existen no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en el Ecuador en general, están a cargo las investigaciones de nuestra Dirección Antinarcóticos, cuando se refiere a narcóticos, desde luego. Y cuando existen otros delitos, pues nosotros tenemos nuestras unidades especiales dentro de lo que es policía judicial, que son las llamadas a intervenir, a investigar estos delitos. Se han detenido no solamente ciudadanos de Albania, se han detenido ciudadanos extranjeros de un sinfín de países, como es normal, como es común, no solo aquí en el Ecuador, sino en el resto de países. ¿No es cierto? Tenemos ciudadanos colombianos, tenemos la influencia de ciudadanos venezolanos, de ciudadanos peruanos, por el mismo hecho de que estamos muy cerca a sus fronteras. Y de hecho, las actividades y las labores que realiza la Policía Nacional no son enfocadas en una o en otro país, o en una o otra nacionalidad, sino es enfocado en el delito. Y las personas que estén vinculadas al delito indistintamente de su nacionalidad, pues tendrán que ser sometidas a las autoridades ecuatorianas por los delitos que estén incumpliendo aquí en el país, en el territorio. También visitamos un lugar peligroso donde vivían sicarios. ¿Es que Ecuador tiene tantos sicarios, o quizás en ese lugar hubieran africanos? ¿Y no hay guerra entre los territorios en esta zona? Bueno, exactamente en el sur de Guayaquil, donde estamos apostados en este momento, tenemos organizaciones y tenemos identificadas las organizaciones delictivas que operan aquí en nuestro territorio, a las que se les interviene en distintos momentos, en distintos lugares, por distintos delitos, y se les ha intervenido. De hecho, las organizaciones criminales, los líderes de las organizaciones criminales, están detenidos en nuestros centros de rehabilitación social. ¿No es cierto? La estructura de la organización social, como es común, todavía sigue en las calles, no en una gran cantidad, pero sí están presentes todavía, y los trabajos de Policía Nacional están enfocados en tratar de identificarlos y neutralizarlos inmediatamente después del cometimiento de un delito debidamente probado, y ponerlo a órdenes a la persona o a las personas que cometan un delito, o a un sicario, o a un asesino, o a un traficante de drogas, ponerlo a órdenes de las autoridades competentes, para que así rindan cuentas de sus acciones. Mayor, gracias. De nada, a sus órdenes. Pasí, containeri mbrin në port, puna quete kryer. Këtu grupet kriminale, mes të cilave edhe ato shqiptare, kan kontaktet e tyre, dhe në përmjet pagesave të ndryshme që u bëdë punojnësve të portit, containeri identifikuar nuk kalon skanimin e imtësishëm. Për fundimi, brenda tre viteve në Shqipri, vetëm sasia e blokuar, shkon në total në një ton e 500 kg. Tënko në të cilave, luego del asesinato de Adriatic Treza?